¡Suscríbete al canal! ¡Fíjate! ¡Mmm! ¡Ataques en grupo no me vendrían mal! ¡Pitch es la que más velocidad tiene! No me vale para nada porque el ataque primero de pitch no hace nada. Y le he dado mal a esto. Bien, perfecto. Lo bueno es que dentro de... Antes de llegar a Monstro Town hay una zona... He vuelto a darle mal a la puta concha. De verdad que se me da fatal. Hay una zona donde se puede farmear cojonudamente bien niveles. Ahora veréis por qué. Bueno, ahora veréis. Queda un poco de laberinto antes de llegar hasta ahí. Pero bueno, esto no está rotando muy difícil. Aunque no tengo... Podría tener más nivel. Podría tener bastante más nivel en estas alturas. Pero no está costando mucho. Sobre todo ya que a pitch, que la pueden matar de... A lo mejor un ataque bien metido, tiene más vida, pues aguanta bastante bien. O sea, la cosa... La cosa da bien. A ver. Una putada aquí con lo de las hormigas estas, que después de matarla... El torbellino sigue dando vueltas. Entonces puedes... Puedes cagarla. Ningún secreto por aquí. Vamos a dar unos cuantos saltos al azar. Pero vamos, que no... Que no va a resultar esto en nada. Bueno. Vamos a seguir. Ahora mismo el que tengo que tener cuidado con la vida es Mario. Mario ahora mismo es el que yo creo que la vida le... Bueno. La defensa la tiene bien. Oh. Cuando hacen ataques especiales ya no tanto. ¿Veis lo que pasa? Me ha quitado casi la mitad la vida con un puto especial, el desgraciado. A ver si me pegan otra vez o algo así, si que me curo. Si no, es tontería. Y luego te enfrentas con su reina. No, no, no. Estos son... La verdad es que no tiene mucho sentido. Son... Simplemente para llegar a... Un paraguazo de mierda, Peach. Esto es simplemente para llegar a... A la ruta para la ciudad. O sea. Deja de darme besos. Cuarenta y dos. ¡Será cabrón mía que lo estaba viendo! Eh... No hace falta revivirlo. Porque la batalla se va a terminar... Ya. Efectivamente. Y se va a quedar con uno de vida, así que... Tú... No. ¿Ves? ¿Ves lo que hacen? ¿Ves lo que hacen los torbellinos? Para tocar los huevos. Casi me meto en el otro sin querer. A ver. Pitch. Eh... No. Status. No. Me he equivocado. Especial. No hace falta curar a nadie más, yo creo. Ah. Y estos se van cambiando. Estos me caen fatal. A partir de aquí solo hay dos. Uno bueno y uno malo. Pero se cambian. Salvo que no se está cambiando el gilipollas. Nada más que apoyarme a la puta contraria, ¿no? O sea. Cuando hace lo de... La especie de salto ese que se le ve hacer... A veces se cambia de lado. Mira que te den por culo. Ven aquí porque no te estás cambiando. A veces se cambian de sitio, pero esta vez... No les sale de los huevos cambiarse ninguna de las veces que lo ha hecho. Cambio a Bowser por Mallow. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Cambio a alguien? O sea, Bowser en realidad sé que tiene un ataque de grupo, pero no lo suelo usar mucho. Es que mete unas hostias como panes cuerpo a cuerpo. Pero, eh, lo que... Ahora, cuando... Mirad. Cuando lleguemos a la siguiente zona... Que va a ser una... Cueva. No. Es una especie de templo subterráneo. Ehm... Es una especie de templo subterráneo, me parece. Ahí decidimos si cambiamos. O sea, por ahora no vamos a cambiar, pero cuando lleguemos ahí al templo subterráneo recordármelo que se me va a olvidar. Hijaos de puta, han matado a Peach. No la he querido curar antes, pues solo me han quitado 30 de vida, pero... Aún así. Se han centrado en ella. Mmm... La gente quiere mal o por ahí. Vamos a decirlo después, eh. O sea, ahora mismo no... No gastéis... Dejad de darme besos. Vale. A ver, Peach. Vas a tener que hacer un... Un stent grupo, pero ya. Oh, vale. Mario acaba de subir. Ah, mira. Por fin le subió la vida a más de 100. Ultra Jump. Sí. Cojones, sí. A ver. Especial le da 3. Y de defensa especial, uno solo. Así que tampoco es mucha diferencia. Tres de vida. Y uno de cada. En Pou. Pou, HP. Pou, HP otra vez. Dos de cada. Tres HPs. No, espera. Ese es el mismo. No. Ah, pero ha cambiado Pou por HP. O sea que hay... Cuatro HPs, pero luego... Cinco Pou después. Decir algo más... O callar. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pou también. No, ese Pou ya lo conté. O sea que... O sea que... Hay empate entre HP y Pou. Seis HP y seis Pou. Decir algo. Al que diga lo siguiente, se lo lleva. Pou, Pou. Vale, pues ya está. Ah, mirar. Eh... Mallow. Acaba de subir también. Qué poca vida tiene este hombre. Me han dado un ataque llamado Snowy, que ni sé lo que hacía. Ah, ya recuerdo lo que hacía. Salió un muñeco de nieve. Eh... Uno de cada. HP cuatro. Y estrella dos y uno. A ver. Supongamos que después de lo de Friki... Eso es... No, no. Creo que es... Es HP. Empezamos por el HP de Alexino. 560. HP especial. HP. HP para malo. Especial. Estrella. Tres HP. Cuatro estrellas. Ahora... A ver, a ver. Creo que he contado mal. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco estrellas. Cuatro HP. Seis estrellas. Pues estrella. Y ya está. Oh, no. Oh, no. Espérate. Lo he matado aquí. No, no. No salgas loco, Torbellino. Y ahora, se me ocurre una cosa. Ah, ves. Este sí que se está cambiando, el desgraciado. ¿Te vas a cambiar? No te estás cambiando. ¿Por qué no te estás cambiando? Ahora está cambiado. Ven aquí. Voy a enfrentarme a él. Oye. Esto pasa de mí. Ahora. Voy a enfrentarme a él. Y lo que voy a hacer a Peach, nada más empezar, es hacer el group hug. Que al fin y al cabo, como ataca primero, vamos a hacer que nos sirva para algo. Que ataque primero. Porque físicamente no va a quitar una puta mierda, pero puedo usarla para curar. Los besos de las hormigas quitan una exageración. Joder. Y eso que Peach, supongo que tendría más defensa mágica por ser maga, no sé. Cura otra vez, anda, que la cura anterior no ha valido para nada. Así mejor. Hace el... Ah, no. El super jump no. El ultra jump. Se me ha olvidado. Luego lo haré. Ahora que me lo acaban de dar, lo haré en cuanto pueda. Contra estos enemigos, pues ya no. Porque uno está medio muerto y el otro está... Está nuevo. Ahora está muerto entero y este va a morir en los dos siguientes ataques. ¿Cuándo aprendes el ultra jump? Está recién aprendido. En la última subida de nivel. Ah, ultra flame. No me acuerdo. Lo tienen que poner... Oh, oh, oh. Primero voy a ir al torbellino que tengo que ir. Gracias. Bien. Estamos en la cueva. Voy a guardar. Y vamos a ver si cambiamos el equipo. Eh... Decir si queréis cambiar el equipo o no. Lo primero que voy a hacer yo ahora mismo es mirar... Si puedo... Si cambio el equipo o no. Eh... Qué nivel... O sea, en status. Y me he equivocado de botón. Quiero mirar a ver si... Me dicen... Ah, no. Joder. La estoy liando pardísima. Especial. Copón. A ver, esperad un momento. Primero. ¿Queréis cambiar el equipo? Sí o no. Decir sí si queréis cambiarlo. No si no lo queréis cambiar. ¿Vale? No cambia tal por tal. Porque entonces cada uno dice una cosa y parece como que hay más gente que no lo quiere cambiar que que sí. Primero. ¿Queréis cambiar el equipo? Sí o no. Y luego ya decidimos quién por quién. Sí, no. Sí, sí. Tres que sí. Dos que no. A ver. Siguiente nivel al 18. Seguramente el ultra flame será el 18 cuando lo aprenda Mario. Al 15 Pitch aprenderá algo y Bows al 15 lo mismo, te digo. ¿Dales una flor para recuperar magia? Mmm... Debería. Aunque ahora mismo no hace falta, ya veréis por qué. Veamos. Empecemos a contar. Un sí. Dos. Tres sí. Tres nos. Ah, no. ¿Dales una flor para recuperar magia? Barra, no. O sea, que más gente que no, que sí. Vosotros sabréis, eh. Nos quedamos entonces con el equipo. Nos quedamos con Mario, Pitch y Bowser entonces. Pues nada. Luego si eso lo intentaremos, no sé. Es que al fin y al cabo tengo ahí los dos personajes que no estamos viendo. Sí, el equipo este está bien, pero por ver un poco a los otros personajes. ¿Empatados? Disculpa, vamos a ver. Tres nos. Dos sí. Otro no. Y otro sí. O sea, hay un no más. Cámbialo. Sí, pero algunos estáis diciendo lo que ya habéis hablado antes, o sea que... O sea que al fin y al cabo se ha quedado que un no que más. O sea, no lo cambiamos. Debería cambiar en algún momento el equipo, la verdad, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a dejarlo así por ahora. Por ahora. He guardado, sí he guardado. Mirar esta zona es niveles gratis. ¿Por qué? Por esto. A correr. A ver si pudiera matar a todos. Ey tú, cabrón. Dos niveles acaban de subir. No, 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 no. No, hijo puta. Vale. Vamos a niveles. Pitch. O sea, uno de cada. Espérate, creo que era dos arriba. No, era uno. Eh... Cinco. Tres. Y... Uno. Vale. HP. Poe para que haga algo cuando ataque. Pitch no tiene que centrarse en atacar, básicamente. No hace falta que sean la gente medio de todo, pero no destaquen en nada. Es mejor reforzar los puntos fuertes, creo yo. Pero bueno. Ponle HP. HP. Un Poe, dos estrellas. Y... Nadie más, quiere decir algo. En realidad... Sí, dos Poe. Dos Poe fueron en realidad. Tres estrellas. Y de HP... Cuatro. Vamos, cuatro, tres y dos. Pitch cura más con especial. Creo que cura más con el especial. Pero aún así está curando bastante bien. Sí, pero me parece que sí, que cura más cuanto más especial tenga. Tiene sentido. La cura es una habilidad especial. Es normal que quite más cuanto más lo tenga subido. Entonces especial. Especial. Alguien que dijo especial creo que se ha cambiado. Vamos a subirle una estrella entonces. Bowser. A partir del comentario de QB1993 de cuando crees que terminase Super Mario RPG. Que creo que va a ser en cuatro o cinco semanas contando esta. O sea, dentro de... Para mediados o para casi el final del mes que viene. Si seguimos a un live stream por semana. Que es como lo vamos a hacer. Seguramente termina de... Me quedan cuatro o cinco live streams. Porque la siguiente parte es un poquillo más larga de superar. O sea, lo que nos toca después. Pero bueno. Eh... Ah, es verdad. Vamos a empezar a contar. Pou. HP. Pou, Pou. Ni siquiera he mirado que coño sube cada cosa. Eh... Uno de cada... Uno... Uno de vida. Por dios, que ridículo. Y tres y... Y uno. Bowser especial. Vale, vamos a ver. Pou, HP. Pou, Pou. Pou. Pou, ¿no? Yo creo que Pou. ¿Alguien más ha subido? Sí. Eh... Geno. A ver. Después del comentario de... Ahora no sé... Ahora no sé quién está hablando de Geno o quién está hablando de Bowser todavía. Vamos a ver. Parar un segundo. A partir de... Supongo que... A partir del comentario de Alexino560. Si habéis comentado antes para Geno, volverlo a hacer. ¿El próximo martes habrá Live Stream? No. Probablemente... Al siguiente. ¿Entendéis? Ya iré haciendo... Ya iré diciéndolo de todas formas. Pero... Que seguramente no. O sea, este martes que es dentro de tres días, no. Seguro. Eh... Muestro que sube, ¿verdad? Acaba aprendiendo una habilidad por este Geno Blast. Uno de cada... Cinco... Y tres. Y uno. Veamos. Voy a ver que recuerdo dónde coño me quedé. Ah... ¿Dónde coño me quedé? Ah, vale. Ahí. Especial. Estrella. O sea, espera. Especial. Pou. Estrella. Estrella. Depende de lo que más... ¿Debería elegirlo yo? No, no, no. Vamos a hacerlo. Si al fin y al cabo ya os digo, este juego no es muy difícil. Si queremos hacernos a Peach totalmente de ataque, que podríamos... Nos la podríamos haber hecho, yo creo. Pero... Es por... Porque lo... Y me estoy perdiendo. Creo que hay más estrellas. Así que... Estrella. Estoy casi seguro. De que ha ganado estrella. Pero bueno. Quemear todos los enemigos que nos han faltado por matar. Con la estrella. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque aquí tenemos un comerciante oculto detrás de... Las cajas estas, o lo que quieran que sea. Me estás tomando el pelo. ¿Estamos locos? Eh... ¿Buscas una estrella? Te la vendo por 400. De pasta. ¿Estás interesado? Creo que tenía más de 400. Así que con dos cojones y al toro. ¿A quién os pienso dejar elegir? Yo la compro. ¿Con cuánto dinero... ¿Cuánto dinero me he quedado? 163. Qué estafador, macho. Pero al bollo, vamos. Los maté a todos. No he subido en un puto nivel. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Joder. Me la han metido dobla. Vale. El templo de Belome. No sé si recordáis a Belome. Eh... Belome era el... Belome era el... 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 Perro ese... Cuatro ojos... No hay nada secreto por aquí. De verdad. Ni por aquí. Por... Nada. Por cien monedas... Tu padre. Yo no quiero volver a la superficie. Quiero hacerme el templo este de los huevos. Oye. ¿Me tomas el pelo? Que no quiero. Deja... ¡No! Hijo de perra. Estaba subido encima. No me dejaba... Salir de la conversación. Nada. Gastar dinero. Aquí. Total. No es... Como es gratis. Como no tenía solo ciento y pico... Y me han dejado... A sesenta y tres. Pues nada. A gastar el dinero para nada. Que esto no lo pienso usar. Que es tontería usarlo. Ah... Hijo de perra. Dime que hay aquí... Oh. Gracias. Dinero. Dinero. ¿Cuánto había ahí? Cincuenta o por ahí. Joder... Pues qué... A ver. Tú. ¿Quieres que te cuente la fortuna? Estos son estafadores todos. Cincuenta monedas. ¿Sí o no? ¡Sí! Quiero que me digas mi fortuna. ¿Ves esas tres caras en el muro? Eh... Pegales en cualquier orden y recibirás tu fortuna. Vale. Vamos a ver hacerlo aquí a lo random. Decir. Izquierda, derecha o centro. Ya. Y a lo que salga más le daré lo primero. Porque sí. Derecha. Al nadie más. Centro. Centro, medio, centro. Puerto no ha salido ningún Yoshi hablando de izquierda, derecha o centro. Todo el mundo quiere centro. Pues nada. Ha ganado centro yo creo que por mayoría. Han salido ahí en el medio un huevo de centros. Cataplum. Siguiente. A partir de Nora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tampoco te has matado poniendo los números. Eh... Izquierda o derecha. Derecha. Derecha otra vez. Izquierda. Derecha, derecha. Parece que derecha va ganando. Centro, izquierda. Hmm... A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Izquierdas hay una... Cinco también. Empate ahora mismo. Empate izquierdas y derechas. El próximo que lo diga, izquierda. Va a tomar por culo. Y ya por eliminación. Hemos hecho centro, izquierda y derecha. A ver la fortuna. Si avanzas por la puerta en la siguiente... O sea, si avanzas por la siguiente puerta... Eh... Encontrarás a muchos amigos en el futuro. Qué gilipollez de fortuna es esa. A ver qué hay. Ostia. Amigos, eso puede ser... Eso puede ser enemigos. Todo lo contrario. Creo que te podían dar dinero. Y creo que... Lo dijo dos veces, pero era la de desempate. La de desempate, aunque lo repitan... Que yo creo que se lo había imaginado. Eh... Vale. O sea, para desempatar... Para que si ya lo ha dicho todo el mundo que lo tenía que decir... O no se han dado prisa la gente en decirlo... Desempatemos de alguna forma. O sea, que se vale repetir si es en caso de empate. Eh... Mira lo que yo decía. Enemigos. Pues pa' qué monedas. Pues dame niveles, puto perro. O muérdeme las canillas, si te apetece también. No. Lo mismo... No. Eh... Me parece que después de lo de la fortuna esa... A ver... Con las combinaciones de tres... Me parece que eran como seis combinaciones distintas. Me parece que se podían conseguir o algo así. Me parece que después de... De cada... Creo que... Había enemigos, dinero... Y no recuerdo que más que te podían dar. No recuerdo... Había más cosas. Es que no recuerdo exactamente qué era lo que podía aparecer. No las probé todas las combinaciones. Ni tampoco me interesé por saber qué cosas podían salir. Pero sé que podía salirte una que te daba bastante dinero. Incluso... O una frog coin a veces. Pero... El... El minijuego ese que acabamos de hacer de que nos adivinen la fortuna. Lo podemos repetir las veces que queramos. Siempre que volvamos para atrás. Claro. Que ahora mismo... No tenemos tiempo tampoco para volver para atrás. Pero... Pero a lo mejor volvemos para atrás en algún momento. En el siguiente capítulo a lo mejor si nos dedicamos un poco a hacer más misiones secundarias. Pues a lo mejor ya que estamos volvemos. Porque no podemos llegar frog coins que necesitábamos. Y dinero que tampoco viene nunca mal. Aunque el dinero seguramente lo vaya... A base de hacer combates. Lo recuperaremos seguro. O sea... El dinero tampoco escasea demasiado. Y... Me parece que la flor me quiere dormir. A Bowser que está envenenado. Pues nada. Ni le ha afectado. No sé por qué. A lo mejor porque estaba envenenado ya. No podía tener más estados alterados. He gastado un ataque de pitch pensando que iba a matar a este tío. 212. Casi nada. No puedo estafar aquí ni forrarte dinero. Pero... Eh... Déjame pensar porque seguro que alguna trama por ahí había. Eh... Mario ha subido. Mientras sigo pensando bien cojones. Eh... Ciento... Uh... Ha subido bastante. Bueno. Mario. 2 de ataque y 1 de defensa. O... 3 de vida. O... 1 y 1 de ataque mágico y defensa mágica. Pou. 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 Especial. Pou. 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 Puntos suspensivos. Y había un toad con cofres que ahora recuerdo que me parece que ya está famos. Creo que sí. Pero bueno. Pou. Anda coño. Malou quiere el protagonismo también. Así que... Le apeteció subir también. Tenemos 3 de ataque y 1 de defensa. O... Esto no quiere ir hacia la derecha. O 3 de vida. Que en realidad eran 4 pero bueno. Eh... O 1 y 1. De... Defensa mágica y esas polleces. Y ataque mágico. Vale. Creo que ese Pou último todavía era para Mario. Así que... Estrellica. HP. Especial. Si. Los especiales a Mario le joden. Pero... Tenemos a Peach para revivirlo. Así que... Va a dar lo mismo. Estrellica. Especial. Estrella. Pou mágico. Pou mágico supongo que es magia. HP. Estrella. Estrella. Yo creo que Estrella ha ganado, eh. Así que ya le he dado. Y... El último perro. Me parece que tengo que curar al equipo, ¿no? Me parece que me han quitado... Uff. Menos mal. Eh... No. Van bastante bien de vida. Ah claro. Porque han subido de nivel Mario. Que hora va siendo, por cierto. Mmm... Ha pasado... A que hora hemos empezado. Hemos empezado un poco más tarde. Hay cuarto, digamos, ¿no? Llevamos una hora ya. Y pensaba que estaba yendo más rápido de lo que he pensado. Mmm... Pues nada. A ver si podemos hacer... Vale. Mira, aquí podría volver para atrás. Pero me parece que el minijuego no me lo van a dejar repetir ahora. Probablemente, a lo mejor, antes de que termine la hora hago monedas gratis. Gracias. Uff. Bastantes. Esos son cien o ciento y pico. Ah. Me han dado enemigos y monedas. No está mal. No está mal. Eh... Ahora. Tiene que haber algún cofre secreto por aquí. A mi no me... Bueno, ese cofre no es muy secreto. No hay ningún cofre secreto. En serio, macho. Esperdicio. Oh, frog coin. Y he pasado sin querer, pero... Mmm... ¿Matamos otra vez al enemigo este a la nube misteriosa? Vamos a seguir buscando secretos mientras está por aquí la nube tocando los huevos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Que te ibas a ir? Vale. Hemos conseguido... Cinco ya. Nos faltan dos. Nos faltan dos monedas turbias. Ven aquí, bicho. Nube. Que me están diciendo que te mate. No ve. Es que cuando está en el límite, si intento saltar hacia él, voy a cambiar... Voy a cambiar de plano. Y no quiero porque cuando vuelva va a desaparecer. Voy a intentar ir por arriba. A ver si hay algún secreto extra. No. ¡Tú! No corras. Oye, ¿cómo coño estás dentro de la piedra? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Ehm! ¡Pitch! Tienes que tener... ¿Pero por qué no tienes? A ver si podemos dormirlo. ¡Espera! Creo que esto además hacía algún ataque, ¿no? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Le vale! ¡Vale! ¡Pos cojonudo! Buen trabajo, Pitch. Ahora a hostias con la nube. No se ve el muso porque es lo que tiene. Que al principio no se le ve hasta que no le pegas una vez con un especial. Si no es con un especial, no le haces nada. Y voy a acuerdar a Mario que este tío me da miedo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Apitch! Dime que aguantas... No te va a quitar 100 de vida con el ataque, ¿verdad? ¡Noventa! ¡La madre que le parió! Una que no quita. ¡Súbete a la caja de las monedas y salta! ¡Ya lo he hecho! Y no ha salido nada. ¡No! ¡No! A no ser que sea la primera caja de las monedas. Vamos a ver si hay algún secreto. 30 experiencias. Bowser acaba de subir. ¡Madre mía! Nos estamos inflando. Pensaba que iba a subir menos niveles. Pero... Claro que... La segunda estrella no me dio a nadie niveles. Estaban todos a punto de subir. Bowser acaba de aprender. Cruiser. Mmm... Vale. Coño. Dos de ataque. Y uno de defensa. Uno de vida. Bowser la vida. Me parece que no le sube una mierda. Y... Ataque mágico y defensa mágica uno cada. ¿Qué hace ese ataque? Ese ataque... Probablemente lo muestre. O... Probablemente que cambie el equipo. No sé. Es que... Quiero usar los otros también. Estrella. Pou. Power. Bueno, sí. Yo creo que power. Bowser. Es tontería preguntar. A ver si podemos subirnos a la primera caja. Creo que se puede poder. A ver... Si no... Si consigo saltar bien. Joder Mario. Es que a veces le odia el botón de salto y como estoy pulsando otro botón... A veces no... No quiere. Como estoy pulsando el correr todo el rato a veces no lo pilla bien. Ajá. Joder. ¿Ves? Por eso la gente sale loca con todos los secretos... ¿Cómo coño? O sea... He rebuscado de narices. O sea... En la misma sala tres... Tres monedas... Tres frog coin. Esta ya estaba descubierta. Como dices... Ah... Ya que mando una frog coin aquí no creo que haya... No creo que haya ninguna más. Pues hala. Otras dos por ahí secretas. Luego es normal que los secretos pues... No... No los adivines todos. Hola. Eh... Vale. El... La baldosa amarilla... No betail. Ah, sí. La baldosa amarilla te llevará a la siguiente sala. Tu fortuna determinará en qué sala llegarás. Si tienes suerte... Te encontrarás a Belome y el monstruo town estará justo delante tuyo. Si tienes suerte, dice. Vale. Depende de... Depende del... El mensaje que te pongan aquí. Te aparece una cosa delante otra. Oh, tengo tanta hambre. Ojalá tuviera algo que comer. Eso quién cojones va a ser. Va a ser puto Belome, cabrón. No quiero. Vamos a ver si hay alguna otra cosa más. Esto... Eh... Encontrar... Lo siento. No acepto visitantes... Eh... Después de mi hora de dormir. Vale. Vamos a bajar a ver qué hay. Efecto de sonido más asqueroso para el... Hola. Dame la llave y te dejaré pasar. Eh... No tengo ninguna llave. Es Belome, por cierto, pero... No nos enfrenta a nosotros por algún motivo. Vale. Vámonos. A esa sala se puede entrar con una llave que hay en la siguiente ciudad. Tal vez consiga la llave y vuelva aquí, ya que es parte de lo mismo. Tal vez vuelva hacia atrás. Vamos a ver qué pasa ahora. No estoy aceptando nada. Hay frog coins acholón ahí. Y eso me va a venir cojonudo. Eh... No acepto visitas. Vale. Y ahora aceptas visitas. No, no aceptas visitas. Esto es al azar. Entonces claro, te puedes salir lo mismo cinco veces seguidas. Como va a pasar. Vale. No recuerdo si había alguna otra posibilidad. Vamos a suponer que no. Porque la verdad es que no estoy seguro. Así que vamos a enfrentarnos directamente al jefe. Vale. Última oportunidad. En cuanto atraviese esta puerta, nos enfrentaremos a Pelome otra vez, al perro este que se come a la gente. Aunque esta vez va a ser más cabrón. No. Cambiamos al equipo. Voy a darle ya a Switch. O darle al botón que no es, claro. Le damos una oportunidad a alguno de estos. A Malo o a Geno, que tienen cosas nuevas y tal también. Uh, está a punto de subir Geno. Y Pitch. No cambies. Cámbialo. Cambia el equipo. No cambies. Sí. Sí, supongo que sí cambiar el equipo. No, no cambies. No cambies. Dos sí cambiarlo. Tres sí cambiarlo. Tres sí cambiarlo. Tres sí tres. Decir... Alguien más va a decir algo más. Otro sí. Dale ca... ¿Perolung esto?' Helene. Eh... ¿Quién cambio? Vale, vamos a ver... ¿Quién cambio? ¿A quién queréis que cambie? Sí. Debido a partir de fuera... ...las cintas de porfa...